¡Hola, hola gente de YouTube! Disculpen que tengo aquí los pelos alborotados, ya me tengo que cortar el cabello. Vamos a estar aquí video reaccionando al trailer del 2021 Season Update. Oficialmente tiene el título de Season Update, al final de cuentas así fue señoras y señores. Así que pues nada, ya tengo los cascos puestos, metemos la intro y arrancamos con el video. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Qué crack, Messi! ¡Qué crack! ¡Ojo! ¡Se viene Messi icónico! ¡Se viene Messi icónico! ¡Se viene Messi icónico! ¡Momento estelar! ¡Otra vez el golazo de Vivekan! ¡Ese tiro libre es un extracto de un gameplay pasado! ¡Ese fue un golazo! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos a sacar un iconic moment de Ronaldo! ¡Tenemos la nueva equipación del Barça! ¡What! 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 ¡Tenemos nuevos directores técnicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pep! ¡Oh! ¡Pep! ¡Oh! ¡Pep! ¡Pep Guardiola por favor! ¡Frankie Lampard! ¡Ryan Giggs! ¡Directores técnicos! ¡iseen and ¡Uh! ¡Nueva celebración de Grisma! ¡La nueva celebración de Grisma! ¡Nueva celebraciones! ¡Nueva celebraciones! ¡Nueva celebraciones! bueno chicos no puede ser que estaba wow impresionante pero lo que si puedo decir es que si tu me dices que este es un trailer para promocionar my club yo me lo creo pero bueno nada más que decir chicos todavía no ponen el precio todavía no ponen el precio aunque aquí dice pre-order now no ponen el precio dice aquí sale el 15 de septiembre chicos sale el 15 de septiembre muy bien muy bien entonces solo va a salir para play 4, xbox one y en steam nada más que decir sobre este trailer chicos como te digo si me lo vendes con un trailer para promocionar cosas de my club me lo creería totalmente lo rescatable del trailer en si y las cosas novedosas fueron pues los 3 técnicos nuevos pep guardiola, rayan jiggs y frankie lampard y pues ahí también unos festejos me parecieron cosas novedosas son añadidos son detalles que suman al juego finalmente yo por acá lo voy dejando quiero saber tu opinión en la caja de comentarios amigos que opinas sobre el trailer de season update 2021 te leo en la caja de comentarios tenemos nuevas celebraciones nuevos festejos y nuevos directores técnicos para escoger me imagino yo en el modo pues liga master sin nada más que decir me despido suscríbete si no lo estás nos vemos en un futuro video más saludos